Esta noche en la bailanza Vamos a cantar las canciones más famosas del ambiente tropical ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Siga, siga, siga el baile, que bailándose es feliz Que está alegre y divertida la gente de mi país Con un toque de pimienta Todos vamos a cantar Las canciones más famosas del ambiente tropical No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Que se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva tu corazón Siga, siga, siga el baile, que bailándose es feliz Que está alegre y divertida la gente de mi país Con un toque de pimienta Todos vamos a cantar Las canciones más famosas del ambiente tropical ¿Quién tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Quién tendrá el petiso que las mujeres las vuelven locas? ¿Quién tendrá el petiso cuando las provoca? ¿Quién tendrá el petiso que las mujeres las vuelven locas? Siga, siga, siga el baile, que bailándose es feliz Que está alegre y divertida la gente de mi país Con un toque de pimienta Todos vamos a cantar Las canciones más famosas del ambiente tropical ¿Cómo le gusta el baile? Al hijo de cuca No le gusta el trabajo Al hijo de cuca No le importa un comino Al hijo de cuca Él vive de la calle El hijo de cuca Siga, siga, siga Siga, siga el baile Que bailándose es feliz Que está alegre y divertida la gente de mi país Con un toque de pimienta Todos vamos a cantar Las canciones más famosas del ambiente tropical Movidito, 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 puntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chistos Si te mueves rapidito Movidito, movidito, puntito los dos puntitos De mi cuerpo sale uno cuando bailas junto a mí Siga, siga, siga el baile Que bailándose es feliz Que es alegre y divertida La gente de mi país Docto, movidito, puntito los dos pillos ¿Tienes que licencia? ¿Tienes que licencia? ¿Tienes que licencia? Gracias por ver el video